Tal parece que lo material a esta altura te da igual Pero este amor no expira Porque me peleas y siempre me la montas con tus celos No me jodas mucho y dame un beso Maya, acuéstate y deja el desvelo mientras me busco el peso Porque me peleas y siempre me la montas con tus celos No me jodas mucho y dame un beso Maya, acuéstate y deja el desvelo mientras me busco el peso La guagua no sale de casa antes de irme si no subo a la terraza Despedirme con un beso de picos de cuando te casas Mi vida es perfecta, aunque yo cargo mis defectos Pero este de mente es tuyo y mi corazón no lo presto Sé que tu mente se enferma y no hay noches que no duermas Si no sientes el brazo tatuado en una cama tierna Mi hogar es valioso más que lo que gano en todas mis tiendas Te gusta que trabajes pues entonces no hay quien te entienda Llamas a mala hora y no lo cojo Empieza con tus celos, el ataque y el enojo Y como los monstruos viven contigo ¿Te crees que estoy con una puta chica? Estoy con el cartero montando una nueva ruta Yo sé que paso más tiempo en el casa que en mi techo Pero estoy supervisando a aquel que no mande derecho Así fue que me conociste, así fue que te enamoraste Soy de la calle y que te amo es lo más importante Porque me peleas y siempre me la montas con tus celos No me jodas mucho y dame un beso Maya, acuéstate y dejá el desvelo mientras me busco el peso Que me peleas y siempre me la montas con tus celos No me jodas mucho y dame un beso Maya, acuéstate y dejá el desvelo mientras me busco el peso Mi amor, yo sé que esto de sobre es amarillo De zumbar, par de ladrillos Chavos en la maleta entre maona y calzoncillo A ti te daña Saco un pasaje y rápido me extraña ¿Quieres una mansión con qué tela si no hay araña? Es mejor quemarse que apagarse Y antes de que me monten en el tablero Hay chavos para nunca entregarse Ellos incautando y confiscando Nosotros facturando, recuperando y de nuevo comprando Hasta que el barbu decida A mi amor, yo doy la vida Desde el día en que me enamoré De una bala perdida de mí tienes el poder Hay recuerdos sin perder, primer caso Me busqué y yo hablándote de la pareja Amor, estoy en la mínima, me rescata Un abrazo bien fuerte y un beso de esos de los que te traspasa Porque al final de la cuesta no importan tus delincuencias Este amor es puro y verdadero Esa es la diferencia Te parece que lo material a esta altura te da igual Pero este amor no expira Porque me peleas y siempre me la monta con tus celos No me jodas mucho y dame un beso Maya, acuéstate y deja el desvelo mientras me busco el peso Porque me peleas y siempre me la monta con tus celos No me jodas mucho y dame un beso Maya, acuéstate y deja el desvelo mientras me busco el peso Mica, en verdad, déjala en botadera esa que tiene conmigo Tú siempre estás viendo monstruos en la claridad Tú te crees que cada vez que yo salgo por esa puerta Lo que hago es pa' charrarla a una diabla, no Yo lo que pienso es en dinero, en paturar The Out, el suro de la calle Control Family, La Capitarra Seguí, el cirujano Manequense Seguí, dímelo Tresles Maco, Gasper, Gordillo, Nata Maca, se curaron, verdad Aguanten la presión, llegó el suerro